¿Qué pasa con el concejal? En septiembre y octubre poder trabajar primero con la presentación de los anteproyectos y proyectos, luego en septiembre con las dos comisiones de trabajo acá en la sala y posteriormente estamos viendo si para el mes de octubre, los primeros días de octubre, tener la sesión especial con los jóvenes del concejal por un día. ¿Fue casualidad que se dio 11 proyectos, 11 colegios participando y 11 concejales o estaba previsto que fuera así? No, nos ha pasado otros años que han habido más colegios que concejales, con lo cual generalmente o la presidencia del programa o algún concejal toma dos escuelas o a veces nos ha pasado que han habido menos escuelas y nos hemos diferenciado en grupos de concejales para estar acompañando un establecimiento. Con lo cual hoy la verdad, la casualidad digamos de que en este año tenemos también después de la pandemia y todo lo que fue una baja en la participación, volvemos a tener uno por concejal y bueno, esperando que siempre crezca más el número de escuelas y tratando de que siempre sea lo más amplia la participación, con lo cual ampliamos una semana más el periodo de inscripción para que algunas que tenían alguna duda puedan inscribirse, así que estamos contentos de que bueno, hoy todas las que quisieron estar puedan estar y empezar este proceso que bueno, ahora arranca digamos el programa como tal, ya con el proceso de elaboración de las normas, cada concejal yendo a los colegios y pudiendo trabajar con ellos, bueno, las ideas que puedan llevar adelante y presentar finalmente luego en la sesión especial el debate de los jóvenes, que como el año pasado fue siempre muy rico, muy profundo en las temáticas, en cómo abordan el proceso parlamentario, cómo se hacen cargo digamos de todo el procedimiento y la verdad que eso es un poco lo que buscamos del programa, que no solamente se conozca la dinámica legislativa y la experiencia digamos de poder crear una norma, sino también, bueno, poner en la agenda temas que para los jóvenes de la ciudad, los diferentes sectores de la ciudad puedan ser a veces similares a los que trabaja el consejo y a veces también marcando una pauta de algún tema de agenda que no está teniéndose en cuenta. Bueno, ¿cuándo empiezan los trabajos de oficina con los chicos? Ya hemos estado en contacto con cada docente y cada equipo que se inscribió, ahora lo que restaba era este sorteo para poder reenviarles ahora por mail toda la documentación, los contactos de los concejales que van a estar siendo tutores del programa y bueno, que arranque ya el contacto desde la coordinación del programa, lo que hacemos es que ese contacto esté y se vaya dando sin ningún tipo de inconveniente, cualquier duda vamos consultándola con los concejales y con los docentes y acompañándolos con las pautas de tiempo para que ya posterior al recesión invernal se puedan juntar, puedan terminar de finalizar los anteproyectos y ya arrancar luego con la presentación de las iniciativas y ya el trabajo en comisión, como este año pasado, vamos a hacerlo desdoblado, o sea, dos comisiones para que la mitad de los proyectos se trabajen en una y en la siguiente en la otra cantidad de proyectos para que también haya un intercambio y un tiempo de escucha activa por parte de cada joven respecto de los proyectos de los demás compañeros.